Algunas horas después de que la nutricionista Teresa Cócaro se desmayara en plena emisión del programa VDA, algo parecido sucedió con el ratín de Yanina Latorre en las redes sociales, se vino a pique después de que se burlara del problema de salud que sufrió la especialista en el programa que conduce Antonio Laje. A decir verdad, la dramática situación que tomó por asalto al informativo mañanero del canal del cubito se transformó en meme apenas se supo que la muchacha había recuperado la estabilidad y el conocimiento. Su caída en cámara lenta y sus caras a medida que se iba, yendo en banda inundaron las redes con todo tipo de comentarios graciosos. Cuando vas al super y ves como, aumentaron los precios de la comida. Cuando en el examen oral te preguntan, justo justo lo que no estudiaste. Cuando caes de sorpresa a la casa del, Toxie y lo ves con otra. Cuando pedís turno para un estudio, y te dicen que el primero disponible es para marzo de 2023 fueron, apenas algunas de las bromas que se hicieron con el momento televisivo de la jornada de la víspera. Fue en ese contexto de humorada sobre el acontecimiento que Janina Latorre contó, lo que le había pasado a ella al ver la secuencia. No se sumó a la onda de los memes, sino que admitió que le había causado gracia. Después de repostear el video que se viralizó, escribió por, encima jajajajajaj lo veo y lloro de risa. Pero bueno, se ve que lo que dice Janina le pica o le hace ruido a muchos de los internautas, que dejaron de reírse como hicieron con los demás, y aprovecharon la volteada para desterrajar su ira contra uno de sus blancos preferidos. Así, la publicación de Janina recibió algunos comentarios positivos, pero también un sinfín de descargos en su contra. Sos una mala leche, ¿cómo vas a poner esto? Menos mal que la chica se recuperó, si no esto era para suspenderte la cuenta. Ah no vos no, aprendes más siempre dando la nota por ser la peor. Rascas el fondo de la olla y recién después venís vos, le escribieron a Janina. Ya recuperada, la licenciada Cópcaro informó que tuvo un síncope pero a pesar de lo alarmante que suena esa palabra pudo salir adelante. Mejor así.